En Armenia, Quindío, palpitaron las emociones para vivir la fiesta de los primeros Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Eje Cafetero 2024. En medio de las competencias, la presencia de David Sepúlveda Flores, representando los colores de Antioquia y Urrao, con una destacada participación. Viajé con gran motivación al Eje Cafetero, a los primeros Juegos Nacionales Juveniles, en los cuales tenía muchas expectativas, las cuales por fortuna cumplí y obtuve varios logros. Tres medallas de oro, dos de plata y dos de bronce es la cosecha del nadador del Valle del Penderisco. Lo más satisfactorio para mí es superar mis marcas y superarme a mí mismo y seguir mejorando deportivamente. Para la próxima semana y después de esta excelente participación, lo espera un nuevo red, el World Series de Guadalajara, México. Evento internacional que espera con gran motivación.